Hola gente linda, si este video les sirvió en algo, no olviden dejar un like y abonarse para que el canal pueda seguir en línea. Gracias de antemano. Oh dame de perdida mi corazón por partes, devuélveme la vida, pa' ya no molestarte, lo nuestro fue divino, fue hermoso, inolvidable, pero eso era antes. Oh dame de perdida mi corazón por partes, devuélveme la vida, pa' ya no molestarte, lo nuestro fue divino, fue hermoso, inolvidable, pero eso era antes.